Hola a todos, somos Sofi y Tomi. Como muchos saben, después de 7 años nos casamos el 2 de noviembre. Va a ser en Santa Rita y la fiesta después en el Hipódromo de San Isidro. Este año, la verdad que con esfuerzo y ayuda, logramos comprar nuestro primer departamento, en Victoria. Pero todavía nos queda pagar el 15% restante, que va a ser el año que viene cuando tengamos que escriturar. Y así fue como conocimos Regalametros y encontramos la posibilidad de que sean ustedes los que nos ayuden a terminar de comprar nuestra primera casa. Muchas gracias, nos vemos el 2 de noviembre. Chau.